Nuestro próximo combate pactado a seis asaltos en los pesos gallos, Héctor García frente a Daniel el Tanquecito García. A la izquierda en sus pantallas está Héctor García. Cuatro victorias, dos derrotas. De sus cuatro victorias, dos han sido porno caótico en pantalón rojo y vivos en color dorado. El Tanquecito García para ambos la séptima pelea de su carrera. Qué bien con el recto de derecha Héctor García. Qué bien lo sacó el chap, acompañado de la derecha en recto. Le mete la zurda en gancho. A fajarse el Tanquecito, mete una buena derecha también Héctor García. Cae a la lona, lo levanta de un oprescate, está lastimado, interviene a Abigail Pérez y detiene el combate. Pero René, él cayó y no paró el combate. Él cayó, él puso el guante en la lona y en ningún momento vi que ella entró y detuviera y hiciera un conteo. La final más polémica en la historia del fútbol. Se define en Telemundo. Señoras y señores, estamos listos. Copa Libertadores de América. Gran final este domingo. 2PM 11AM Pacífico por Telemundo.